... Después de tres años, como no se podía hacer nada, ahora volvemos otra vez al escenario, al pórtico de la colegiata, donde volveremos a ver la representación y volveremos a tener historia. Una historia que es nuestra cultura, la cultura tanto nuestra, como de Aragón, como toda España. La XXV, conmemoración del compromiso de Caspe, es un honor, un orgullo y un placer ver la plaza tal como la conocíamos antes de la pandemia. La verdad que ha sido un día maravilloso, la temperatura ha acompañado, mucha gente me cuentan y la verdad que en eso consistía y yo creo que para nosotros, como digo, es una auténtica satisfacción. Estar hoy aquí, ver la recreación de algo que costó muchos meses y años, la sucesión de Martín I, pues yo creo que no ha estado nunca y pues aquí apoyando al ayuntamiento, a la alcaldesa en esta recreación que me han dicho que me va a impresionar. Sí, bueno, pues nosotros hemos vestido a los nueve compromisarios, también aparte del séquito, a las actrices que hacen de reinas, bueno, prácticamente a todo el mundo que sale en la obra central o en el séquito los hemos vestido nosotros y se va a ver de todo. Vamos a ver desde el pueblo más llano hasta el más noble, pasando por el clero muy importante, como por ejemplo un obispo, un cardenal, que llevan todas las piezas que llevarían en la época, todas reproducidas por su costa mano. Yo he empezado ya por la mañana con un traje y ahora pues ya de gala, como no puede ser de otra manera y como bien dices, dando ejemplo, porque todos tenemos que involucrarnos en la fiesta, todos tenemos que participar, las calles se tienen que engalanar y nosotros, las personas, tenemos que vestirnos adecuados a la época porque Casper se transforma. Recuerdo tu lengua ácida a desgarrar en el cuerpo, mi vientre se abrió entre indecibles aullidos hasta que la carne de vino en una eternidad reborraja. No os engañéis, mi hermano saltó contra la decisión tomada en el compromiso de Casper, se generó y perdió. Ya nací, el rey dispuso una pensión para vos, para Cecilie y para mí. A vosotros no se os ha recusado, no tendrá algo que ver. Recusación casualmente presentada en el parlamento de Cataluña. Berenguer de Bardaghi era un caballero del Reino de Aragón, nació en, creo recordar que en Benasque, y bueno, es un personaje que está casi desde el principio a favor de Fernando de Trastámara. Bueno, pues tiene ciertos intereses personales, pero también porque es un gran admirador, un gran apoyo del Papa Luna, que estaba claramente a favor de Fernando de Trastámara. Fray Vicente era uno de los compromisarios más importantes porque fue en realidad el que manejó los filos de todo el conclave que hubo aquí, porque ten en cuenta que de los nueve compromisarios, cinco eran eclesiásticos y Fray Vicente tenía mucha vista con el Papa Luna. Entonces, ahí se movía y era un hombre que ponía, era predicador, de la orden de predicadores, y donde iba a predicar decía que ponía tantos énfasis que le evitaba, se levantaba y claro, como se metía mucho con judíos y demás gente de aquella época, cuando iba a los sitios a predicarse, se marchaba la gente, lo dejaban solo. Entonces, queréis decir que nuestra decisión está ya tomada. Obispo de Huesca, fue después obispo de Lérida, arzobispo de Tarragona, fue presidente de la Generalitat de Cataluña durante tres años, virrey de Sicilia, fue el hombre clave dispuesto por el Papa Benedicto XIII en el conclave de Caspe. ¡Caspe, aquí los tienes! ¡Esos nueve hombres te sirven, oh Señor, y eligen por ti al nuevo rey de Havol! Bonifacio Ferrer fue en principio una vida normal, digamos, tuvo once hijos, se le murieron nueve y cuando llegó al final se quedó viudo y al final su hermano, era un hombre ilustrado por supuesto, tradujo la Biblia al valenciano, del latino al valenciano, y entonces su hermano lo recomendó para la vida monástica y acabó sus días en la abadía de Portaceli como prior y además se llevó a los dos hijos vivos que le quedaban y los puso con él a vivir, ¿no?, hasta sus últimos días. Habéis puesto toda la carne en el espetón, ¿qué puedes oír, madre? ¿Tratáis de adularme? ¡Joder, es que realmente sois un nefrio! Bueno, pues yo soy el conde de Urgell, el derrotado, ¿no?, el que al final no fue rey y como dicen algunos es el malo de la película, pero en la obra, en esta obra en concreto, le damos al conde de Urgell ese punto de sentimiento de que ¿por qué no reinó? Porque podía haber sido rey perfectamente, era el mejor candidato también que había y bueno, pero como se sabe todo lo que hizo el conde de Urgell, todas las malicias que hizo, pues bueno, al final es el derrotado, pero yo creo que mucha gente cuando termina la obra dice bueno, pues no era tan malo, ¿no?, porque le damos ese punto ahí más dramático, más sentimental, y está muy chulo el papel, es un regalo este papel. Donde alagoneses, catalanes y valencianos, fueran temidos y respetados. Que dejemos estos asuntos a los notarios y a los hombres de leyes que apoyan el proceso. Pera de Sagarriga era el arzobispo de Tarragona, lo que le convertía en ese momento en la autoridad eclesiástica más importante de la corona de Alagón, puesto que Tarragona fue la primera diócesis que se creó de cristiana, ¿no?, la corona de Alagón. Entonces, él era uno de los diputados catalanes más importantes, lo había sido ya en el Parlamento catalán de Tortosa, y fue uno de los que el Papa quiso que estuvieran representando a Cataluña en el compromiso de Caspe. Su voto, al final, fue para Jaime de Urgel, aunque no era particularmente urgelista tampoco, porque Pera de Sagarriga decía, bueno, lo que sí que él no quería era que ganara Fernando de Antequera. Aquellos que aspiran a ser rey de Alagón, de Valencia, de Mallorca, de Sicilia, de Córcega y de Cerdeña, duque de Atenas y Leopatria, y conde de Barcelona, señor, y te salga. Digamos que yo soy doctor en leyes y síndico del Consejo de Barcelona, y mi voto creo que fue el decisivo en general para que saliera elegido el Fernando de Trastámara, porque lo que se decía en la concordia de Alcañiz era que el nuevo rey había de ser votado por mayoría, y al menos con un voto de cada uno de los parlamentos. Y yo, como representante del Parlamento catalán, pues me incliné hacia el Fernando de Trastámara, y mi voto fue decisivo para que fuera elegido Fernando de Trastámara o el Fante Castilla como nuevo rey de Aragón. Un poco de hipocracia siciliano. ¿Leonor? ¿Estáis ahí? ¿Vos queréis? Sí, por favor. Lo necesito. Me llamo Bernardo Catalán y mi nombre es Pedro Beltrán. ¿Qué papel jugó Pedro Beltrán en el compromiso de Caspe? Bueno, pues fue de los que se abstuvo en el voto. Háblanos un poco de cuánto tiempo habéis estado ensayando. Bueno, pues llevamos alrededor de casi dos meses. Otros años se ha empezado antes, pero bueno, este año ha sido así. Si así ha de acontecer y nuestros votos deben ser públicos, su emisión y posterior publicación pueden condicionarnos. Francisco Aranda, hermano de la orden de Cartusienci, y fui consejero de Juan y de su hermano Martín. Pues voté como aragones a Alfonso Fernando de Castilla. Ha llegado el momento de hacer votación definitiva. Durante todos estos meses, las leyes y libertades de los reinos han sido salvaguardadas. Interpreto a Guillén de Balseca, uno de los diputados enviados por el Parlamento de Cataluña y el único que apoyó a Jaime de Aragón y Urgel, el conde de Urgel, para que fuera rey. Decimos y publicamos que los parlamentos súbditos y vasallos de la Real Corona de Aragón deben estar obligados a prestar fidelidad al justísimo príncipe y señor, don Fernando, infante de Castilla, y que deben y vienen obligados a reconocer al propio don Fernando como su verdodero rey y señor. ¡Viva Fernando, infante de Castilla, rey de Aragón, de Valencia, Mallorca, Sicilia, y contra la Barcelona! ¡Viva! ¡Viva Aragón! ¡Viva! ¡Viva Caste! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!